Tú el centro de mi vida Y yo en tu vida, uno más Tú dices mentiras Yo escucho verdad Otra ficha en tu juego Y como te gusta ahogar Tú lanzas el anzuelo, yo lo muerdo Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha abusado tanto que ya hasta me duele Decir tu nombre Juliá Para tenerme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Que no me mata ni deja vivir No me deja vivir Dime que pierdo mi tiempo Que esto es solo compañía Que no conozco tu cuerpo Mejor que tú misma Y niega que pierdes el tiempo Cuando estás con otro hombre Y niega que gritas mi nombre Juliá Para tenerme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Y sé que te vas para que yo me quede Lo que quiero escuchar Pa' que nunca te suelte Me ha abusado tanto que ya hasta me duele Decir tu nombre Juliá Para tenerme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Juliá Para quererme así Juliá ¿Por qué no me dejas ir? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Juliá 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 Juliá